Historia de la Televisión Marplatense presenta Ahora le propongo que nos vayamos a andar en bicicleta por el mundo como hicieron desde 1980 dos hermanos, son marplatenses, toda una institución se llaman Curuchet, Juan y Gabriel y usted sabe de que estamos hablando En Mar de Plata ya son parte de una leyenda, por eso en cada regreso triunfal los reciben como verdaderos héroes, Juan y Gabriel Curuchet, líderes del ciclismo argentino son prácticamente inseparables, un caso raro porque pocas veces en el mundo dos hermanos consiguieron en el deporte un nivel tan alto y tantos títulos claro que ellos vienen de una familia de ciclistas y crecieron entre piñones y ruedas En 1981 empezaron a compartir esta pasión, que había comenzado con una bicicleta prestada y ответas por aquí icipna sus hijos ¡Suscríbete a nacți出o desde acak, joky, eliólus, con elbagsück ¡Suscríbete a nacțiar, joky, el которoros ira?! ¡Unakke! ¡Uscca, joky, el 클�icz Stof! Esasbatas & joky, el albertadano ecuais una enc��서 de estrell e cemento sin muchos cent pros Y a muchos días ya arquitect Tony ¡Gracias por ver el video! Ustedes empezaron a correr desde chiquitos, pero en los 80 se puede decir que empezaron juntos a andar por la vida. Bueno, sí. Fue un poco donde pasamos por ahí a un plano de nivel internacional o nacional donde nos empezó a conocer la gente. Empecemos desde el principio. Ustedes no tenían ni siquiera, si bien su padre, vamos a aclararlo, Ovidio Curuchet era ya un clásico marplatense en el ciclismo, en la década del 60 triunfó. Ustedes no tenían en ese momento ni siquiera bicicleta. Exactamente. Arrancamos prácticamente los dos con bicicletas prestadas. En el caso mío, quien es mi tío y actual técnico, Ramón Palanga, me armó mi primera bicicleta, ¿no? Con partes de un poco de cada uno de la familia, ¿no? ¿Y de qué manera se complementan? Bueno, yo creo que lo que tenemos nosotros que tácticamente como ciclistas, al tener la suerte de ser hermanos y estar todo el año juntos, podemos tener la posibilidad de trabajar mucho más que otros países. Entonces yo creo que la diferencia que tenemos con otros países es esa, ¿no? Que tácticamente podemos hacer buenos trabajos. Porque además tienen dos roles diferentes. Sí, sí. En el caso mío, yo soy mucho más veloz que Gabriel y Gabriel es un corredor mucho más fascista. Entonces eso hace una buena combinación a la carrera que nosotros hacemos, que es la americana. ¿Desde el principio a ustedes se les ocurrió esto de complementarse o fue algo que surgió con el correr de la experiencia que iban adquiriendo? Sí, llevó creo que casi 5 o 6 años. Él hacía las pruebas más cortas, yo hacía las pruebas de resistencia como la persecución. Y bueno, eso hizo que con el tiempo nos complementáramos para empezar a hacer esta prueba a la americana que le hicimos a partir del año... 89. 89, que lo empezamos a hacer como profesionales y ahí vimos que realmente empezábamos a tener resultados en algo que, bueno, lo podíamos practicar juntos, ¿no? ¿Es cierto, Juan, que hasta el 89 ustedes, cuando descubrieron lo que era el ciclismo profesional en Europa, sintieron que habían sido como vagabundos de este deporte? Sí, un poco sí. Principalmente porque eran años muy difíciles para nosotros en los años 80, porque veíamos mucha dificultad económica, entonces no sabíamos un poco a qué nos íbamos a exponer. Entonces empezaron los primeros viajes a partir del 81, 82 a Europa y bueno, un poco con falta de experiencia no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Bueno, a partir del año 89, bueno, fueron pasando el tiempo, a partir del año 89 nos encontramos con la posibilidad de hacernos profesionales, tuvimos esa posibilidad, lo hicimos en el año 89 y realmente, bueno, nos encontramos con un mundo muy diferente de lo que realmente estábamos acostumbrados, ¿no? Además hay que aclarar para la gente que ustedes realmente son una institución en Mar del Plata y que de hecho para que ustedes pudieran viajar se hacían rifas, sorteos de televisores, videos, cenas con show. Yo creo que si no hubiera sido por el apoyo claramente que hemos tenido de la ciudad, yo creo que también es esa armonía que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Habría sido imposible haber llegado tan lejos de un deporte, porque eso no es un deporte barato, es un deporte muy caro porque los materiales de competición son muy caros, los viajes, el tiempo de estar mucho tiempo fuera del país. Me acuerdo que cuando en el 85 íbamos al campeonato mundial que se iba a realizar en Bazano, que teníamos que estar tres meses, la gente hizo rifa, yo creo, me acuerdo que una peluquería cortaba el pelo y nos daba buena parte para nosotros porque no teníamos recursos, ¿no? Para poder estar tres meses en Europa y poder prepararnos y ese año entramos cuarto en un campeonato mundial. Además, también hay que decir que Gabriel, por ejemplo, para poder mantenerse al principio trabajaba de albañil. Sí, sí, creo que trabajé todo un poco, ¿no? Albañil, de empleado en una tintorería, en una oficina, repartía telegramas para el correo, bueno, nuestros comienzos fueron así, compartir nuestro entrenamiento con el trabajo para poder equilibrar un poco la economía, ¿no? Y entrenaban en los escenarios naturales que les da Mar del Plata. Sí, sí, teníamos el velormo que, bueno, ahora tenemos un velormo mucho más moderno, antes era un velormo de 400 metros, ahora tenemos uno de 250, y bueno, casi siempre andamos en la ruta de Mar del Plata, ¿no? ¿Qué pasó en 1986 en Estados Unidos? ¿Se agarraron a trompadas? ¿Después lo suspendieron? Creo que fue uno de los hechos más trascendentes que tuvimos en el año 80, ¿no? Y parecían tranquilos. Sí, bueno, fue una discusión entre dos integrantes de una selección, como puede ocurrir en cualquier reporte, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento los dirigentes de turno lo aprovecharon para hacer trascender otro tipo de cosas políticas, y bueno, tomó una trascendencia creo que desmesurada. Y lo suspendieron, de hecho. Sí, sí. Yo estuve un año suspendido y fue en ese transcurso que me fui a probar un poco a Europa, estuve en Francia. Fue el año que tenía la posibilidad de hacerme profesional en el 86, tres años después me hice profesional. Vamos a aclarar antes de despedirnos que ustedes son campeones argentinos, panamericanos, que han tenido una excelente representación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y de Seúl, todo esto en la década del 80, sin contar todos los títulos que han tenido en los 90, el más reciente, los seis días en bicicleta. Sí, seis días en bicicleta y la medalla de oro de los Juegos Panamericanos. Bueno, nos estamos despidiendo. Lo que me gustaría es que me describas cómo es Juan en el ciclismo. Bueno, Juan creo que en el ciclismo expresa mucho su carácter, ¿no? Es un competidor que deportivamente es agresivo porque va continuamente al ataque, es el que tiene la... Por ejemplo, nosotros formamos un equipo de a dos en las americanas y él tiene el momento, la iniciativa de ir a buscar la diferencia y bueno, yo por ahí la trato de mantener después. No, pero vos no hablés. Gabriel, ¿cómo... ¿Cómo ve a Gabriel, Juan? Es el corredor táctico, el que plantea la competencia y es el que me frena en los momentos que yo soy muy impulsivo porque es muy... Yo creo que si fuera por mí solo, yo iría a toda la carrera de ataque, pero sería mucho el desgaste. Si no tuviera él, sería muy difícil poder llegar a los resultados como he tenido. Gracias por haber venido a los dos. Muchas gracias. Fueron los hermanos Curuchet que pasaron por este segmento de la década del 80. Después de la pausa, seguimos con más acontecimientos de esta década. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.